de la ciudad de Córdoba, que es en donde yo me encuentro y donde estoy transmitiendo a través de esta plataforma de Facebook y a través de YouTube. Y este acontecimiento fueron los tratados de Córdoba, ¿sí? Para eso voy a presentar a mis invitados que me están acompañando en esta gran noche. Tengo el gusto de presentar al licenciado Carlos Vergara, que nos está acompañando amablemente, y él es periodista y agente cultural, director de la revista Magazine Veracruzano, ya veintitrés años de circulación de esta revista. Presento también al ingeniero Ernesto Rivera Pernia, que es un aficionado a la historia, muchos cordobeses ya lo conocen a través de los medios de comunicación, que, bueno, pues él tiene un amplio amplio conocimiento de estos hechos históricos. Y presento también al licenciado Oscar Javier Hernández Torres, es representante de la mazonería regional de Córdoba, y venerable maestro de la logia simbólica Paz y Concordia número veintiuno. Y asimismo, tengo el gusto de presentar al licenciado Daniel Méndez Vivanco, que como cada sábado me acompaña en estos programas de charlas, en donde tratamos historia y mitos de la ciudad de Huatusco, pero en esta ocasión estamos hablando, o vamos a hablar, sobre los tratados de Córdoba. Daniel, muy buenas noches, muy buenas noches a todos, es un placer saludarles, vamos a iniciar, si me lo permiten, este programa. Va a estar muy bueno, quédese con nosotros, porque seguramente vamos a enriquecernos mucho de esta parte histórica. Iniciamos. Esto es, charlando de historia y mitos, con Carlos Alberto El Pátula e invitados. Pues ahora sí, ya tenemos invitados, nuevamente le quiero dar la bienvenida a Carlos Vergara. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias, Carlos Alberto, por esta invitación, y un saludo a todos los que nos acompañan, mis compañeros de esta noche, Ernesto, licenciado Oscar, y por supuesto, también a el licenciado Vivanco, y por supuesto, a todos quienes nos acompañan a través de tu transmisión en redes sociales, muy buenas noches, y un gusto poder estar de historia con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Ingeniero Ernesto, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación, ingeniero. No, muchas gracias a ti, y a los compañeros del panel, y a todos los que nos están permitiendo entrar en sus hogares, por medio de sus equipos electrónicos, muchas gracias. Licenciado Oscar, muy buenas noches, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y por estar el día de hoy aquí con nosotros. Es un placer, es un placer, además con tan distinguidos hermanos, amigos, todos. Y Daniel Méndez, vaya, es un placer que estés también hoy con nosotros en este programa, que tú me sugeriste, quiero señalarlo, que tú me dijiste, es importante que ya vayamos platicando sobre la historia y mitos de Córdoba, ¿sí? Y sobre todo de este hecho histórico de los tratados de Córdoba. Adelante, Daniel. Pues muchas gracias, Carlos, por la invitación, efectivamente yo te sugerí, porque llevando el seguimiento de esta conmemoración, pues ya se habrán dado cuenta los invitados que tienes especiales, el ingeniero Ernesto, el licenciado Carlos, el invitado muy especial que también se acaba de incorporar con nosotros, a los tres, saludo con un respeto especial, en razón de su formación en el conocimiento y en la academia, y al auditorio que siempre está atento a esta manifestación del medio de comunicación. Te quiero comentar rápidamente, Carlos, que en este saludo que estoy haciendo, y cuando tú haces el comentario de que yo te sugerí la realización de este programa, es porque nos aproximamos y en los líos de comunicación se está fluyendo la información, está fluyendo la información porque es una etapa que nos obliga a entrar en el revisionismo de la historia, en la revisión de la historia. Y si les habla, me va a resultar muy interesante que en esta conmemoración de los tratados de Córdoba, dada la cercanía histórica que tenemos Huatusco con Córdoba, el marco de referencia que nos une a Huatusco con Córdoba, es doblemente emotivo e interesante de parte de quienes se está hablando, porque hay muchas cosas, seguramente el tiempo, como siempre lo digo, no nos va a alcanzar, pero hay muchas cosas que tenemos que decir. Los huatusqueños, con la hermana ciudad de Córdoba, desde sus orígenes, ya ni se diga en estos vínculos del tema que nos reúne hoy, que son los tratados de Córdoba. Así es, Daniel. Pues, queridos amigos, vamos a iniciar con este tema, los tratados de Córdoba. ¿Qué son los tratados de Córdoba? Es un documento que complementa al ya realizado en el plan de Iguala, y que firmaron en la ciudad de Córdoba, Veracruz, un 24 de agosto de mil ochocientos veintiuno, por parte mexicana, el comandante del ejército trigarante, Agustín de Iturbide, y por parte de la España Liberal, el nombrado jefe político superior de la provincia de Nueva España, Juan Odo Noju. En este texto, de diecisiete puntos, se reconoce la independencia de México, por eso es de suma importancia que nosotros conocemos este hecho. Y hay un libro muy interesante, que aquí lo tengo, que fue publicado hace algunos años, del autor Otón Arronis, que por cierto le mando un saludo a toda la familia Arronis, este, si nos están viendo, y este libro habla don Otón Arronis, al principio, me me gusta mucho de que dice, ¿por qué se le llaman los tratados? Si es un tratado, ¿por qué pluraliza? ¿Sí? Este, y con eso quiero iniciar en esta noche. Si alguno de los invitados, este, quiere dar respuesta a esto, ¿por qué se dicen los tratados? Si realmente es un documento, no son varios. ¿Alguno de los invitados que quiera tomar la palabra? Adelante, adelante, Carlos. Muchas gracias. Bueno, lo que precisamente Otón Arronis refiere en torno a este, esta cuestión léxica que tú mencionas, se refiere básicamente a que cuando intercambian, hay un intercambio pistolar entre Agustín de Iturbide, y Juan de Oronocú, Iturbide, le envía una misiva donde le dice que entren en tratos, es decir, en una, en una, vamos a decirlo así, en un, en un trato, más que tratado, en un trato para llegar y destrabar el conflicto, y que posiblemente de ahí deriva esta, pues, esta palabra que se pluraliza como tratados. Es una explicación que ofrece Otón Arronis precisamente en el ensayo, en el libro que tú tienes en tus manos. Así es. Fíjense que algo, algo muy interesante, le, le soy sincero, no lo he terminado de leer, lo, lo empecé a leer hace, que será ayer, como eso de las once de la noche, andando muy apurado por otras cosas, pero me llamó mucho la atención de que dice de que Juan Odo Nojú tenía problemas en España, él era militar, y Fernando séptimo lo manda precisamente a la nueva España, pero yo creo que jamás se imaginó Fernando séptimo que Juan Odo Nojú iba a llevar a cabo esta acción, pero qué mejor que ustedes que me pudieran resolver, que me pudieran platicar y aclarar esa duda, por qué esos problemas que tenía Juan Odo Nojú allá en España. ¿Quién toma la palabra? Oscar. Carlos. A ver, adelante. A ver, a ver, a ver. Don Juan de Nojú no tiene ningún problema. Don Juan de Nojú simplemente es nombrado, este, un enviado, es un enviado, este, militar, este, a mediar en una guerra, pero la verdad, este, yo quisiera que fuera el ingeniero el que tiene tanta información y nomás quisiera precisar lo que es tratado. Tratado en términos de legales internacionales es un convenio, es un trato, es un trato, pero internacional que tiene que tener ciertos matices, ciertas condiciones de legalidad. El tratado, los tratados de Córdoba realmente nunca lo tienen. Pero yo quisiera que sea el ingeniero, no tiene ni idea de, 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 del acervo histórico que, que este, el ingeniero Rivera tiene. Entonces, yo prefiero que él sea quien nos guíe en, en, en este punto, ¿no? Bien, adelante, ingeniero. Bueno, pues, gracias, Oscar, por la introducción y espero no, no desilusionarte. Nada más voy a hacer una, una apreciación, una precisión. Don Juan de Nojú traía dos títulos. Hoy en día no se puede, ningún político puede tener dos cargos. En esa época puedan tener varios cargos. En el mismo libro que tienes ahí, el doctor Marronis, al inicio del capítulo tercero del libro, pueden leer cómo le dan los dos nombramientos a los donos. El primero, el más importante, le dan el, el nombramiento militar de capitán general de la Capitanía de Nueva España, y con un verso ahí muy interesante, de acuerdo a la tradición. Y varios días después le dan el segundo título, que no sé por qué en México le dan tanta importancia a ponerse un título inferior. El de jefe político de la, de la Nueva España. Es inferior en territorio y es inferior en responsabilidad. Y voy a explicar este, este aspecto. Cuando se establece la constitución de Cádiz, lo que era el, el virreinato de la, de Nueva España, se divide en seis pedazos. Cada pedazo autónomo uno de otro y dependiente solo de España. Uno de esos pedazos, la sexta parte, recibe el nombre de provincia constitucional de la Nueva España. Otro es Yucatán. Otro es lo que ahora viene siendo Guadalajara. Otra parte viene siendo San Luis. Las provincias internas de Oriente, Chihuahua, Coahuila y toda esta parte, y la de occidente, Chihuahua, parte de allá, California y demás. Entonces, cada una de esas provincias constitucionales va a tener un jefe político. Uno de esos, pero el título principal, el militar, es porque se consideraba que todavía en la Nueva España, aquí, estábamos en guerra. Y ese es el importante, ¿por qué? Porque tiene influencia en todo el territorio que antes, por eso habla de la presión, cuando le dan el nombramiento, lo van a leer ahí, lo pueden leer en el libro, en todo lo que era el territorio de la Nueva España. Yo tengo una colección virtual de los, de las copias de los tratados de Córdoba, y les puedo asegurar que hay actividad de copia y recopia y de difusión de los tratados de Córdoba en las seis provincias constitucionales. ¿Por qué? Porque un tratado se firma entre iguales. El título político de jefe político y el título militar de Odonokú solo podía firmar un tratado contra otro militar o contra otro político. y Turbide solo tenía el título militar, era el jefe máximo del ejército. Entonces, el tratado de Córdoba es un tratado entre iguales, es un tratado entre militares. ¿Quién busca el tratado de Córdoba? Busca la paz. Es un tratado de paz, es un tratado militar. Cuando se llega a desconocer tiempo después, se vuelve a estar en un estado de guerra, que ya, si quieren luego platicar al respecto, pero en el momento que se firma el tratado, es un tratado de paz, entre dos militares, y el cargo importante es de capitán general, porque involucra todo lo que era anteriormente el territorio de la Nueva España, más Guatemala. Este es una pregunta. Tratados. Se hicieron dos originales, el mismo texto de los tratados de Córdoba habla que se van a hacer dos originales, uno para cada uno de los firmantes, que de hecho, es lo que se hace hasta en la actualidad, cuando se llega a firmar un tratado internacional, hay originales para cada uno de los que firman. De cada uno de ellos se hicieron copias. El tratado no tiene título. De las copias que se hacen del original de Odonojú, que la mayoría de ellas se hacen en la vía de Córdoba, el veinticinco, veintiséis, veintisiete y treinta de agosto, no llevan título y son conocidas, la mayoría de ellas, todas, como tratado en singular. En cambio, del original de Iturbide, hay una copia en particular que se saca y se le pone un título que dice tratados firmados en la villa de Córdoba, ta, 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 ta. Se le entrega en la patera a un comandante que es el primero que tiene que entrar a la Ciudad de México, que es Joaquín Herrera, el héroe, el comandante de la batalla de Córdoba, y entra justamente con esos soldados que estuvieron en Córdoba combatiendo los granaderos imperiales. Entran y una de sus primeras comisiones es imprimir el plan de Iguala, lo imprimen en una imprenta de Alejandro Valdés, y este señor Alejandro Valdés copia el mismo texto que tiene el original de Odonojú como tratado, pero le ponen ese título en plural, tratados, y de ahí en adelante hay más de cerca de 30, 40 copias, la mayoría de ellas empresas, y todas, 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 todas las copias frigarantes tienen el antecedente de tener el título de tratados en plural. En otras palabras, de las copias de Odonojú siempre fue tratado, los diputados hispanos, y los diputados nuevo hispanos allá en España cuando conocen el tratado, lo conocen así en tratado, y todos ellos que lo defendieron de la llave, Pablo de la llave, y todos los demás que lo defienden, lo defienden como tratado porque así lo conocieron y así escribieron los tratados. Mientras tanto, aquí en México, todas las copias frigarantes que se reparten en todas las provincias constitucionales de la de España, de la Nueva España, todas se conocen en plural, tratados, porque todas son copiadas de esa primera copia que hizo José Joaquín Herrera, y de hecho cuando uno lo lee, puede uno leer al final siempre que es eso, se queda en esta capitanía, Joaquín Herrera, etcétera, etcétera, su ayudante de Yañez, y en fin, empiezan a poner una serie de anotaciones adicionales, siempre hacen referencia a que vienen las copias de José Joaquín Herrera, y de ahí viene el título de tratados. El por qué le pusieron tratados, no lo sé. Y una de las referencias que tengo, pues justamente es este libro de Tomarrones, en base a las cartas que se manda entre Odonojú, cuando todavía está en Veracruz, con el mismo inturdide, saltándose a Santana. Santana es el que se quiere meter en medio de las negociaciones, y Odonojú muy hábilmente, por medio del hermano de Santana, Manuel, no Antonio, Manuel, por medio de él se salta a Antonio López de Santana, y contacta el turismo. Entonces, esa es una de las razones que hay, que se comentan, otra es simplemente es que era un manujo de copias que hizo el secretario de Iturbide, que se pidaba a Domínguez Manso, que hace y que tiene un montón de copias, se las va repartiendo a los diferentes comandantes, había que repartirlas a los militares, para que supieran de, de, y hubiera paz, lo cual ocurre. Entonces, se ve que a la última que le queda, se la entrega Herrera, y se la entrega con todo, y el título del documento, que él traía, y es el que se entrega. Eso es lo que, hasta lo que sé en este momento, sobre el nombre, y sobre el cargo importante, era militar, porque funcionó en todos lados. Hubiera sido, como dice mucha gente, que con el cargo de jefe político, solo hubiera funcionado en aproximadamente doce o trece estados actuales del territorio nacional. Pero demás no hubiera tenido efecto. Ingeniero Ernesto, tengo una, una duda aquí. Don Juan, o Don Oju, según Otón Arronis, no es de origen español, es de origen irlandés, vive en España, y tiene tiene el nexus, o más bien no nexus, tiene pertenencia a la logia mazónica, es mazón. Entonces, ¿de qué manera la mazonería influyó en este hecho histórico de los tratados de Córdoba, ya sea a través de, o Don Oju, o a través de otros mazones? Me gustaría que nos compartiera, este, el licenciado Oscar, o usted, ingeniero, o Carlos, cualquiera de los invitados, esta pregunta, ¿qué, qué influencia tuvo que ver aquí, de la mazonería? ¿Quién tomó la palabra? Bueno, este, es muy simple, don Juan de Don Oju, sí, efectivamente, era mazón, y hay que decir que Iturbide también, eran eran mazones, algunos historiadores incluso, atribuyen a esa fraternidad, el hecho de haber llegado a los acuerdos tan fácil y rápidamente. La verdad es que la, nos lo dirá más adelante, este, don Ernesto, estaban muy agotados los ejércitos, ¿vale? En Europa, estaban en otras batallas, en otras agresiones, y no podían sostener la guerra aquí. Tampoco quisieron aceptar la independencia como tal, pero, pero de entrada, se hace la paz, como bien dijo Ernesto, ¿no? Y eso es lo más valioso, eso es lo más valioso, que se doy ya más derramamiento de sangre, por lo menos, por ese, por ese concepto, ¿no? Pero sí, ambos eran mazones, había un, un, este, ¿cómo diríamos? Un, un, una influencia mazónica, pero de varias corrientes, ¿no? No existía solo una, ¿no? Había dos principales, la de, la de los yorkinos, que tenían fuerte, ascendente en Estados Unidos, y la de los escoceses, este, eh, antiguo y aceptado, de los ritos antiguo y aceptado, este, estaba muy, ahora sí que muy aceptado en, en, en México, ¿no? Que había venido con, 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 con los españoles. Ciertamente, ciertamente, en todo el continente, en todo, todo el continente, Bolívar, Martí, son mazones, son, son los luchadores de la independencia, de, de, los abanderados de la liberalidad, ¿no? Era el, la, la doctrina jurídico, filosófico de la época, eh, y dirían que empezó en, en Francia, ¿no? En Europa, sí, pero realmente, donde hicieron, donde la primera y gran, allá, es en, Estados Unidos, son los liberales de, del, del gobierno independiente de Estados Unidos, yorkinos, por cierto, el del rito yorkino, los que establecen muchas reglas liberales, ¿no? Y entre otras, la, este, la libertad, eh, de los esclavos, y la mayoría de ellos tienen esclavos, o sea, había una contradicción ahí, pero, pero estaba, pero la verdad prevalecía, ¿no? La liberalidad de la libertad. Luego viene la revolución francesa, ¿no? Donde se consuma, ¿por qué? Porque el, el, las monarquías tienen, eh, la propiedad de la libertad de los, de los, este, pueblo, ¿no? Y entonces el pueblo realmente ya no acepta ser sujeto, y, y, y otra vez, las doctrinas mazónicas vuelven a influir, y este, y Voltaire, este, no sé, eh, se me acuerdan los dos, se me vuelvan muchos nombres en, en, en la mente. Son mazones, ¿no? Este, Montesquieu, en fin, y, y todo eso son, 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 es, es una sola doctrina de liberalidad, libertad e igualdad, ¿no? Hasta la fecha, hasta la fecha, si ustedes ven nuestra constitución, los primeros dos artículos establecen la libertad y la igualdad, ¿no? El segundo artículo de la constitución incluso se mete muy fuerte con la igualdad de los indígenas, en fin, el chiste está en que, en que, en que, en que desde aquel momento ya era un, era, eran, eran los mazones, la cabeza ideológica, filosófica, política, de la época, ¿no? El decimonón, aunque vienes desde el, desde el siglo diecisiete, ¿no? Licenciado Óscar, nada más que entonces acá tengo una pregunta que ojalá me responda alguno de los invitados, ¿por qué? Si, si se está hablando de libertad dentro de los tratados, entonces se proponía, o Iturbide y O'Donohú proponían la independencia de México, pero bajo una monarquía, entonces, ¿dónde estaba esa libertad? Me gustaría que me, me contestaran. Adelante, Daniel. A ver, yo quisiera hacer una serie de puntualizaciones, parece que ya me estoy escuchando bien y viendo bien, ¿verdad? Gracias. Porque he tenido problemas técnicos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, bastante bien. Bien, yo lo que quiero puntualizar es que, si nos vamos a, a lo que es el, la introducción de esta obra bibliográfica y concretamente los dos volúmenes que hace el doctor Otón a Ronnie Sváez, que tuve la fortuna de conocerlo, porque él era amigo de la, de muchas veces platiqué con, con él, y le hice, eh, preguntas relacionadas con esa introducción que me parece que es clave para entender todo ese hilo conductor de su obra, porque como tú decías al inicio del programa, el libro de Otón a Ronnie Sváez está fuertemente caracterizado por el accionar la presencia de las logias mazónicas para lograr esta etapa de la consumación de la independencia, amén de que esto estuvo desde un inicio en todo lo que fue el proceso del movimiento armado de la independencia de México. Me estoy refiriendo a la etapa de inicio o iniciación, a la etapa desde mi punto de vista la más importante que es la segunda, la organización con José María Morelos y Tobón a la cabeza, luego la resistencia, la tercera etapa, esta tercera etapa donde ya se empiezan a vislumbrar lo que son los anhelos para llegar a un acuerdo que que va a tener como consecuencia la cuarta etapa, la consumación de la independencia de México, con los actores principales que han citado los invitados que me han antecedido en el uso de la palabra. Entonces, a lo que yo quiero puntualizar es que Otón Arronis decía, me dijo algo así, si te fijas bien Daniel, en la introducción, hay dos reflexiones interesantes que se tienen que tomar en cuenta para considerar el por qué se denomina tratados de Córdoba, siendo que es un solo tratado. Entonces, la primera parte que me dio como respuesta Otón Arronis fue de tipo semántico conceptual, porque no debemos olvidar que el doctor Otón Arronis era filólogo como profesionista. Él había sido fundador de la Facultad de Letras, de Filosofía y Letras, en esos momentos estaban fusionadas las dos carreras y él había sido director, de hecho es un fundador, es forma parte del grupo de los fundadores de ambas facultades. Entonces, él me explicó que hablar de los tratados era hablar de anhelos, fíjense bien lo que lo que estoy diciendo, de anhelos, de paz, anhelos de lograr la unidad de la población de lo que llamaríamos hoy los mexicanos. Tomemos en cuenta que en el plan de Iguala van a salir, aparte de una bandera, no un estandarte, una bandera con tres símbolos, los que son los anhelos de paz, esos anhelos de paz que van a estar simbolizados en los tres colores, en ese orden, el blanco, el verde y el rojo, y que van simbolizando en primer término la unidad en una religión, la religión católica. Luego, la independencia, que va a representarlo en color verde, el blanco, la unidad en la religión católica, y el rojo, que va a ser la unidad de los mexicanos. Porque agregaba el doctor Otón Arronis, que hablar en plural, ya desde aquel tiempo, de acuerdo con la gramática española, el plural podía recabar, resumir esos anhelos, pero que siempre se justificaba para llegar a un aspecto en singular, que sería la pacificación del territorio del hoy territorio nacional. El segundo punto al que llegó como respuesta el doctor Otón Arronis es relacionado desde un punto de vista psicohistórico en las personalidades de estos protagonistas en la etapa final. En la consumación de la independencia, sí tenemos que hablar de Ogonocú, sí tenemos que hablar de Iturbide, pero también tenemos que hablar en un antecedente inmediato con Vicente Guerrero, y al configurar y presentar a estos tres protagonistas principales, decía el doctor Arronis, que nos íbamos a encontrar con tres personalidades, y concretamente como Iturbide es el que lleva a cabo, va a la cabeza de este grupo que insiste de manera aguda porque se logre ya la continuación de la independencia, sobresale también en el lenguaje que se va a plasmar en dicho documento, y tratando de interpretar el plan de Iguala, que sería la personalidad de Iturbide, un Iturbide, decía Otón Arronis, echado para adelante, con cierta egolatría, hablando siempre porque se caracterizaba esa personalidad de él en primera persona, y luego esa personalidad íntimamente relacionada con los puntos que allí se estarían estableciendo. Otro más, hablar de la legalidad, darle una legalidad a estos anhelos de paz. Para llegar a la paz se necesitaba un marco legal y se necesitaba también un proceso que fuera aterrizando en un ideario político, pero también establecía una primera forma de gobierno que lo acaba de decir hace poco, y me acuerdo que provocó en la reunión que en la que esternó esto, el maestro que admiro muchísimo, Alejandro Rosas dijo, ahí se empezaba a aterrizar en esos postulados de dicho documento, que la primera forma de gobierno sería la monarquía, y cuando escucharon en ese programa de los labios de Alejandro Rosas, los que estaban con él de invitados, Francisco Martín Moreno, Benito Taibo e Isabel Revueltas, los cuatro muy íntimamente relacionados por la formación académica en la historia, me acuerdo que Francisco Martín Moreno le dijo, pero ¿cómo puedes decir eso? No, eso que estoy diciendo, dijo Alejandro Rosas, es algo que está fundamentado ya en ese proceso de consumación de la independencia, la primera forma de gobierno, luego entonces que tuvo nuestro país, el México independiente, la nación independiente, separado de la colonia española, y de lo que sería el dominio español, fue la monarquía, y por eso va a favorecer la llegada de Fernando VII, perdón, de Iturbide, porque se le había hecho el ofrecimiento a Fernando VII, había una cláusula en la que se le pedía a Fernando VII, que aceptara el trono de aquí, cosa que no ocurrió, porque ya vislumbraban los principales protagonistas de esta historia, y es entonces como va a entrar Agustín de Iturbide, previo a una faceta en la que hay una regencia y un grupo legislativo que va a preparar esa transición. Entonces, Alejandro Rosas hizo esa puntualización, y cuando hace esa puntualización, me hizo recordar lo que me contestó Otón Arronis, aquí en Huatuzco, teniendo presente y como testigo al doctor Marco Vinicio Méndez César, o sea, mi padre, porque pues había sido su compañero desde la preparatoria allá en Córdoba, y fue una delicia escuchar a Otón Arronis, y cuando yo escucho ahora a lo que expresó hace poco Alejandro Rosas, pues entro en esa correlación de hechos que bien vale la pena traer a esta mesa de análisis. Entonces, quiero entender, muchas gracias Daniel, me queda muy claro lo que me acabas de comentar y lo que nos acabas de decir a todos, pero entonces fue pura táctica diplomática para el hecho de que gobernara una monarquía. Adelante, ingeniero. No, 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 mira. Les explico un poquito. Hasta 1808 no podía haber partidos políticos en España, ni en el imperio español. ¿Por qué? Porque había un rey absolutista. Y el rey absolutista era la representación del reino de Dios en la tierra. Era un imperio católico, religioso, y cualquiera que fuera en contra del rey en contra de la religión, y la pasaba muy mal. Estaba por ahí la santa equisición, y la santa equisición, y la santa equisición. No podía haber partidos políticos en contrarios al rey. ¿Qué había? Sociedades secretas. Un grupo de las sociedades secretas, que estaban muy fuertes en otros, en otros países, eran los mazones. Pero yo aquí quisiera aclarar un punto muy, muy importante, que están convencidos todos los historiadores actualmente, porque hay que pensar que el libro de Oton Arronis tiene ya algunos años, y que ha habido mucha evolución en las tecnologías y todo, en la consulta de documentos, y ha habido mucho avance en esta investigación. No todos los mazones, todas las, todas, todos los mazones en España eran sociedades secretas. Pero no todas las sociedades secretas eran mazones. El término de sociedades secretas, su secrecía, hace difícil el estudio de, con la actualidad, por lo mismo de que había muchas cuestiones secretas, y se puede conocer a los mazones por dos causas. La causa de Don Ojo, que él nunca lo negó, él lo hacía público, y hoy todos los, todos los, este, los historiadores lo reconocen como tal. No hacen el caso de Uton Mide, no se sabe si era o no, él nunca lo reconoce, y no ha habido una prueba que lo, que lo diga, al contrario. Hay pruebas que dicen que pertenecía a un grupo donde eran liderados sociedades civiles, secretas, lideradas por mujeres. Y eso es algo que dicen que en aquel momento no podía ser un grupo mazón liderado por una mujer. Entonces, ese, ese tipo de cosas lo, lo van ubicando como, no decir que no lo era, sino que no se puede confirmar si era como el caso de Uton Mide. Bueno, no podía haber partido, todos eran secretos, los mejores secretos eran los que se saben desde el punto de vista histórico, es porque se les inició proceso. Los descubrieron y les hicieron un proceso, y el proceso sí está escrito, y el proceso se puede consultar, y en el proceso dicen, estos eran masones, y algunos de ellos, hay un caso muy interesante que se publicó justamente en el 2010, cuando empezó todo esto de la independencia, de, del inicio de la independencia, un proceso iniciado unos veracruzanos allá en Jalapa, que eran masones, y hay dos características, hay uno, el proceso como tal, donde se puede leer que eran masones, etcétera, 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 pero aparte, ahí en el proceso sale que fueron fundados. Yo no me puedo levantar hoy y decir, voy a hacer un grupo, una, una logia, y con tu proceso y todo, si no soy un mason que está en otro lado. Las logias son fundacionales, alguien trae el proceso de otro lado, sí, lo, 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 lo que se tiene que hacer adentro, y la funda. Bueno, pues se tienen los datos de Cádiz, de la logia de Cádiz, que manda a una persona exclusivamente a América, a fundar una logia, y la logia que, que funda es esa en Jalapa, que es capturada, que son procesados, son metidos a proceso, pero no les va muy mal, otros no, otros no se sabe si eran o no eran, se escapan, pero cuando van los historiadores, ese historiador que lo publica, creo que es una mujer, lo, lo va a Cádiz y checa en Cádiz, ¿qué creen que encontró? Los escritos donde le ordenan a esta persona que en el proceso dicen que va a fundar en Jalapa o una logia, le ordenan que vaya y que la funde, allá en Cádiz. Entonces, ese tipo de cosas son interesantes, pero lo que hay que entender que, que complica el estudio serio, la secrecía tan fuerte y tan bien organizada que tenían estos grupos, porque la vida les iba en ello, eran asesinados, no podían, no podían tener esa, esa situación, yo no soy especialista en masonería, pero sí he leído bastante sobre las sociedades secretas, y les puedo decir eso. Dos, el rey absolutista es cambiado por una constitución, la constitución de Cádiz, ¿y qué hace la constitución de Cádiz? Es una monarquía constitucional, pero monarquía, donde lo que manda es los diputados, que son la voz del pueblo, ya no manda el rey, ya no es representación del Dios en la tierra, ya es del pueblo el que manda la ley, en medio de los diputados, y el rey lo merece. Entonces, es una monarquía constitucional. Y hay, antes del plan de Iguala, hay, hay un plan que se hace en España, allá, para hacer libertad de lo que eran los virreinatos, que fueran países independientes, todos gobernados por la misma monarquía, algo similar, que luego copiaron los ingleses, a lo que hoy en día tienen los, los países que son comendados por la reina de Inglaterra, que son varios países. Bueno, es, ese modelo, es el que se busca justamente por los planes, porque no solo fue, fue el plan de Iturbide, hubo otros tres o cuatro planes. Uno de, ay, este hombre de, de, de Coahuila, el, hubo, hubo uno de Coahuila, hubo otro, hubo tres o cuatro, y otros allá en, en, en España, y todos buscaban una monarquía constitucional de varios países gobernados por la misma familia, por la misma familia real. Eso es lo que se buscaba. Funciona, funciona con los ingleses, porque no podía funcionar con los españoles, simplemente porque, porque no, no quisieron. Y lo del marco legal, el, el tratado de Córdoba, sí es, sí, tenía legalidad. En el mismo libro que tienes ahí, que, que están recomendando leer, de Otón Arroniz, él, él incluye las órdenes que le dan a Donoju, que tiene que venir a hacer aquí a la Nueva España. Ninguna de sus, creo que cuarenta y tantos puntos, ninguno de ellos le da facultades para que pueda reconocer la independencia de no tenía facultades para hacer. No. Y ese argumento es el que utilizan las mismas cortes allá en España en 1820 para anular el tratado. Y lo declaran nulo. ¿Por qué? Porque este señor no tenía facultades para afirmar eso. Y tenían razón, no las tenía. Aquí tengo una duda. Un momento nada más, si es un marco legal. Sí se hace un marco legal. La anulación viene en el 22, pero ya en septiembre empieza un proceso a partir del 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 acta de independencia, que es así declara la independencia de nuestro país, el acta de independencia. Empieza un proceso legal y hacen un binomio documental, plan de Iguala, tratado de Córdoba, y le dan la legalidad a esos procesos, son publicados en bandos, son publicados en las gacetas, y luego viene un proceso muy interesante, que sería bueno que checaran en Guacusco, cuando lo hicieron en Córdoba, así hizo el 22 de diciembre, que es la cura de la independencia. ¿Por qué? Porque cuando se hace la independencia, el acta de independencia, tenemos un gran país que se proclama independiente de España, lleno de instituciones, ayuntamientos, grupos militares, grupos religiosos, gobernadores, jueces, que habían hecho un juramento de fidelidad al rey de España. Córdoba lo hizo en su fundación, cuando se funda Córdoba hace un juramento de fidelidad, y se forma el Cabildo, con un juramento de fidelidad a España, y al rey a sus leyes de España. Entonces, imagínense ese país enorme, lleno de instituciones que tenían un juramento de fidelidad a España. Entonces, se crea el proceso de la jura de la independencia ante tres documentos. El plan de Iguala, el estado de Córdoba en binomio, y el acta de Córdoba. Entonces, se empiezan a curar todas las instituciones. Cuando llega la nulidad de España a México, todas las instituciones estaban refundadas como mexicanos. Todos habíamos hecho ya el juramento. Las últimas, en mil ochocientos veintidós, Baja California, que curiosamente es una fiesta, ¿eh? Es un día festivo, ya la jura de la independencia de California, y este la la se hacen todos los compromisos establecidos por los españoles en el tratado de Córdoba, que son siete, ocho, estaban fundados menos uno, el más importante, que viniera a gobernar al rey. Ese es el único que no se forma, pero todos los demás estaban completamente cumplidos e imposible que se volvieran a a revertir. No iban a salirse los trigarantes de la Ciudad de México para que entraran de nuevo los españoles, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los puntos específicos en el tratado de Córdoba. Entonces, todo estaba cumplido, no había marcha atrás. Los historiadores modernos, ese de marcha atrás, el punto de no retorno, cuando dices sí, cuando te casas, es la entrada del ejército trigarante el veintisiete de septiembre de la Ciudad de México, antes de la firma del acta. En el momento que entran, que ya salieron los españoles, es el punto de no retorno, y ya de ahí para adelante no había forma de volver a que España volviera a ser la que gobernara nuestro país. Y sí, en España es declarado nulo el plan de Iguala y del Estado de Córdoba, y en México se les mete su proceso de marco legal que comentaba Daniel, lo cual es realmente correcto, y también lo pone Otón. Se le da ese procedimiento legal con diputados y todo, y después cuando se cae el imperio y entra la república, le dan la insusistencia, pero solo al término imperio, ¿eh? El mexicano se queda. El plan de Iguala insinúa que el nombre del nuevo país se va a llamar imperio mexicano. El que lo dice, en su artículo primero, es el tratado de Córdoba. El tratado de Córdoba es el que dice, se va a llamar imperio mexicano. Viene la insusistencia del término imperio, pero queda el de mexicano. Y a los diputados se les hace bolas el engrudo y se la sacan ahí diciendo va a ser nación mexicana, y luego sale la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Ojo, esto es algo muy importante. Las constituciones, el nombre oficial desde entonces, de nuestro país, es Estados Unidos mexicanos, aunque los gobiernos republicanos utilizaron como nombre propio República Mexicana. Que no es el correcto, el correcto es Estados Unidos mexicano. Vean las monedas, el peso, los pesos de plata antiguos, dicen República Mexicana. Pero las actas, los tratados, las constituciones, dicen Estados Unidos mexicanos. Entonces, el origen de México viene de ahí, sobre todo, porque hubo lugares como Guadalajara, Monterrey, Yucatán, Chihuahua, que nunca fueron México. Fueron México cuando hicieron la jura de la independencia, y por eso, para muchos de esos lugares, es una gran fiesta. Es un día de azueto, festivo, sin trabajar, porque es el día que se vuelven mexicanos. Esos son los comentarios que tengo a lo que, a lo que, a lo que dijéramos así, perdón. Muchas gracias, muchas gracias, ingeniero. Vamos a ir a una pausa, estamos hablando de historia y mitos a 200 años de la firma de los tratados de Córdoba. Charle con nosotros, mándenos un mensaje, vámonos a una pausa, y volvemos. Estás viendo, charlando de historia y mitos. Todos los sábados a las 8 de la noche, tienes una cita en Facebook, en la página de Carlos Alberto El Pátula, para estar charlando de historia y mitos, con Carlos Alberto El Pátula e invitados, para conocer más a fondo sobre la historia y mitos de tu ciudad y municipio, en la página de Carlos Alberto El Pátula. Así como tú, hay gente que está viendo este programa. Anúnciate aquí, contáctanos hoy mismo. Comenta y participa. Continuamos con charlando de historia y mitos. Bien, pues ya estamos de regreso, y pues ya casi estamos en la parte final, nos quedan escasamente 10 minutos, me, como dijo Daniel Méndez hace unos instantes, nos falta tiempo, y bueno, pues la invitación para los amigos del auditorio, para que se enlacen a través de Facebook con sus comentarios, tenemos acá un saludo, saludo tío Carlos, órale, Fernanda, muchas gracias Fernanda, por mandar los saludos, perfecto. Pues ya para recapitular, cerrando, quiero agradecer a cada uno de los invitados, nos quedan 10 minutos, pues sus impresiones, ya para despedirnos, porque el tiempo nos comió. Iniciamos con Carlos, que lo tuvimos, pues ahí, calladito, escuchando. Carlos, ¿cuáles son a Ernesto, lo que comenta Oscar, por supuesto, todos, todos, todos quienes están en este programa, y bueno, respondiendo un poquito tu pregunta, que ya lo hizo Ernesto, pero ahondando un poquito más, el tema es que efectivamente era una monarquía, pero era una monarquía constitucional. Un rey perfectamente delimitado en sus funciones, y que por supuesto ya no era un rey que podía hacer y deshacer a su antojo. La constitución de Cádiz delimita perfectamente su acto, y sobre todo, otorga muchos derechos, muchos derechos inspirados en la de los derechos humanos, que se había hecho ya varios años antes, y por supuesto que a esto, a él no le cayó mucho en gracia, diciéndolo de manera coloquial, de hecho, él intenta dar, da un golpe de estado a la constitución, y sin embargo, en los veintes, cuando se encuentra precisamente en Cádiz, en la jota de España, Antonio Cabeza, precisamente, este movimiento de vuelta a la constitucionalidad, y es por esta razón, y eso es muy importante de que nos permite entender por qué los tratados de Córdoba, se incluye el artículo donde se le invita precisamente a Fernando VII a venir a reinar, lo vendría siendo típico, porque se le dice que aquí puede ser rey, también va a ser una, un, pero aquí se van a respetar de alguna forma, algunas situaciones que ya en España se te están limitando, y también es importante recordar que el hecho de invitar a Fernando VII al rey de España, y a descabellado. Perdemos un poquito tu comunicación, Carlos, se va de repente tu audio. Ok. ¿Sí? ¿Ya se escucha bien? A ver, sí. Ok, y bueno, solo para concluir que no era algo tan descabellado toda vez que Portugal, perdón, en Brasil, se había invitado precisamente al rey Pedro a ir desde Portugal a Brasil y trasladar todo su reino, y de hecho así fue, cuando Portugal es invadida por las tropas bonapartistas, traslada don Pedro, traslada su corte a Brasil, y desde ahí se convierte en la metrópoli, y Portugal se queda prácticamente, pues, a la inversa se queda como, no era exactamente una colonia, pero sí, de alguna manera, era, pues, ya formaba parte del reino, pero de una manera secundaria, pero bueno, ya no quisiera yo robar más tiempo, esto era lo que yo quería comentar, que me parece que ayuda a redondear la idea de todo lo que se ha expresado a lo largo de estos casi cincuenta y cinco minutos. Gracias, muchas gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación, muy interesante tu conclusión, y pues les recuerdo a todos los amigos que nos están viendo, la revista Magazine, bueno, estas de las viejitas todavía, ahorita, este, ya es nueva edición, la invitación para los que quieran conocer toda la historia de Córdoba, fotos muy, muy, muy padres, Carlos, este, muchas felicidades por esa revista. Ingeniero, ya para concluir, pero antes, espérenme, Ingeniero, tenemos acá un mensaje, dice, Ibisuada, Madrina Sunoal, tema muy interesante, en verdad hizo falta mucho tiempo, ojalá haya más sesiones de este tema, pues así es, ojalá. Ingeniero, ahora sí. Yo nada más voy a cerrar con un término interesante que vi por primera vez en el libro de Otón, gafo. Ogonocú estaba gafo, ¿qué quiere decir? Tenía los dedos atrofiados, porque el rey de España, cuando hace ese golpe de estado que mencionó Carlos ahorita, gracias, Carlos, por recordarlo, manda a meter a la cárcel a varios de los liberales, pero en particular por eso, por eso, perdón, perdón, ingeniero, por eso yo iniciaba con esa, con ese hecho de decir que tenían ellos conflicto, pero después usted me, 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 me aclaró que no había conflicto alguno, pero yo entendí que había un conflicto ahí, político, entre Fernando y Odonocú. Directo no, no fue para meter orden nada más, porque fue el único, el único que se reconocía como mazón, y entonces era un poco para seguir metiendo miedo, porque los mataban, en este punto ya no lo pudo matar, no lo podía matar como tal, pero sí lo pudo torturar, y luego, obviamente, lo tortura, lo hace mártir, y todo, Ramos Arispe, que es el que le conduí, la que decía, todo este grupo de diputados importantes, lo postulan por haber sido torturado, por ser su mártir, para que venga, para que venga representación de España a México, entonces, el término gafo, y de hecho hay muy pocos escritos, de todas las copias que se hacen en Córdoba, él solo las firma, y sí se nota un templorín en la firma, y hay solo una carta que hace Odonocú, desde Puebla, donde sí se puede ver que al pobre hombre le costaba mucho trabajo, y eso fue una ejemplicidad, un castigo ejemplar, no era personal, es que los que sí mantenían bien su secrecía, eran los mexicanos en ese momento, pues había que poner ejemplo, iban en contra del rey, y por eso lo tortura a Odonocú, no era personal, era una cuestión de Estado, no podía permitirse que hubiera este tipo de desecrecías tan fuerte. Pues muchas gracias, ingeniero, agradezco mucho, pues toda esta información, toda esta luz que nos acaba de dar, tenemos acá saludos, soy Silvia Zuno, saludo Silvia, dice saludos desde la Ciudad de México, muchas gracias por estarnos viendo allá en la Ciudad de México. Licenciado Oscar, ya nos vamos, conclusiones. Hermanito, nada más, así como para complementar el asunto, el santo oficio era el que la Procuraduría de Justicia de aquella época, ahí se acuñó en la casa del señor rey, la palabra reforma, antes de que llegara acá, ahí empezó a manifestarse ese asunto, y es el santo oficio, el que ejerce la 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 potestad judicial, y ahí a través de ellos, obviamente con el palomeo del rey, pero con todo el poder de la iglesia. Bendito sea Benito Juárez. Bueno, recordemos que el invitado pertenece a la mazonería regional cordobesa, entonces, este, pues bendito sea Benito Juárez. Daniel Méndez, conclusiones. Bueno, el primer término como, este, voy a utilizar una comparación, una analogía, me dejas con el bat al hombro, porque tenía yo muchas cosas que decir, y el tiempo desafortunadamente nos comió. Mira, Carlos, desde mi punto de vista, para poder entender cómo se da la consumación de la independencia en nuestro país, tenemos que tomar en cuenta varios elementos, varios sectores que incidieron en esos procesos, esos historios. Por un lado, desde un punto de vista filosófico, tenemos que entrarle con el saber enciclopédico, el saber enciclopédico francés e inglés, en donde ahí vamos a entrar en un entendimiento, en una comprensión, de lo que los autores de ese saber enciclopédico nos plantean para lograr el aterrizaje de afanes de libertad, de igualdad y de fraternidad, que conformaron a su vez la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano. Ahí ya está un ángulo en el cual tenemos que entrar. En lo que se refiere al proceso histórico que se inicia con el movimiento de independencia en nuestro país, tenemos que ir también con figuras en una fase inmediata anterior al movimiento de independencia, lo que se le conoce como las condiciones prevalecientes, y traer a la memoria y a la revisión los escritos y los pronunciamientos de personajes como Fraiser Bando Teresa de Mier, porque es un adelantado también a lo que va a ocurrir en ese hecho histórico. Por otro lado, meternos al contexto histórico que va a provocar la llegada, la elaboración y la guía de la constitución de Cádiz. Y aquí va a ocurrir algo que me parece que hay que presentarlo a la opinión pública, al auditorio que nos ha prestado atención. Las reacciones que se dan en nuestro territorio con las clases sociales. Las reacciones que hasta los más conservadores que se consideraban aquí en nuestro territorio, reaccionan de manera favorable para que se consume la independencia de México. Estoy pensando el caso concreto de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿por qué? Esto pocos lo saben, partiendo de que nuestro auditorio es heterogéneo, el que nos está prestando atención. ¿Por qué la Iglesia Católica está de acuerdo en que se lleve a cabo la consumación de la independencia de México para que no se vieran dañados sus intereses con la llegada y la normatividad de la constitución de Cádiz? Y lo mismo, los intereses en cuanto a bienes familiares, territoriales y personales que les implicaba a los españoles peninsulares que vivían en nuestro territorio, a los criollos, y ya ni se diga en ese posicionamiento ideológico de los insurgentes, del movimiento insurgente. Negar que la masonería no tuvo influencia es caer en una actitud bastante, yo diría, bastante necia, porque la masonería con su ideología correlacionada con ese posicionamiento filosófico, con esa herencia del saber enciclopédico, estuvo presente. Otro dato más, las logias, y se aprecia en la obra de Otón Arrones, las logias también tuvieron sus facciones, tuvieron sus tendencias, hubo masones liberales y masones conservadores absolutistas, pero masones al fin, que se encontraron en la forma de protagonizar este hecho histórico, de tal forma que el liberalismo estuvo como común denominador y así hay que entrarle a ese estudio para poder entender el por qué se dio la consumación de la independencia de esa forma. Muchas gracias, muchas gracias a todos mis invitados, a Carlos, al ingeniero Ernesto, al licenciado Oscar, licenciado Daniel Méndez, muchas gracias. Estén muy pendientes, amigos, porque vamos a estar también charlando con candidatos, tanto de Huacuzco como de Córdoba, en programas muy aparte de este lapso de tiempo, espacio de tiempo, así es que también estén muy pendientes, se va a llamar el programa charlando precisamente con candidatos. Así es que el próximo sábado tendremos más charlas de historia y mitos, los invito para que nos vean, estaremos hablando de las leyendas de Huacuzco, pero antes, pues a mí me gustaría darle continuidad a esto, porque posteriormente de los tratados de Córdoba viene, pues ya, y te divide como emperador de México. Entonces, algo ha de haber tenido que ver ahí toda esta política que en aquel tiempo se llevó en el país, pero eso ya será tema para otro, para otro encuentro con nuestros invitados, ojalá acepten la invitación y ojalá tengan la disposición para charlar de esta historia y mitos de nuestra historia de México, de nuestra historia de Veracruz, incluso, y bueno, de Córdoba y de Huacuzco también, todo, todo el país tuvo que ver aquí. Muchas gracias, muy buenas noches, pásenla bonito, y el próximo sábado, un punto de las ocho de la noche, estaremos nuevamente charlando historia y mitos. Muchas gracias, buenas noches a todos ustedes. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, un abrazo. Muchas gracias, nos veremos el próximo sábado para seguir charlando de historia y mitos.